Hola, mi nombre es Alma Karina Tomás Castellón, soy estudiante del Doctorado en Ciencias de Biología, partido por la Universidad de Guanajuato. Nosotros trabajamos con un hongo patógeno que se llama Esporotimshankin. Este hongo es causante de una enfermedad que se llama Esporotimcosis y afecta a muchas personas en nuestro país. Nosotros lo que hacemos es estudiar cómo es la interacción del hongo con el sistema inmune del hospedero. Nosotros estamos interesados principalmente en la pared celular. Uno de los componentes que ya se sabe que tiene este hongo en la pared celular es un componente que se llama Pertidoramnomanana. Este Pertidoramnomanana cuenta con tres moléculas importantes que son proteínas, manosa y ragnosa. Nosotros estamos interesados a la ragnosa ya que la ragnosa no, este carbohidrato no lo tenemos las personas en nuestro sistema y por eso es reconocido como algo distinto en el hongo. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de interrumpir la síntesis de esta ragnosa para ver cuál es la diferencia que tiene estos hongos sin ragnosa cuando interaccionan con el sistema inmune del hospedero. Para hacer esta interrupción en los genes que están involucrados en la síntesis de ragnosa vamos a tomar dos caminos. Uno que es el silenciamiento del gen y otro que es el sistema de edición genética CRISPR-Cas9. Hasta el momento contamos solo con mutantes silenciadas. La que más silenciamiento tiene en este momento es de un 50% de silenciamiento. Una vez que tengamos mutantes con un poco más de silenciamiento vamos a ver si disminuyen los niveles de ragnosa en la pared celular para así poder hacer las interacciones con el sistema inmune del hospedero. Para hacer el sistema CRISPR-Cas9 pues hasta el momento estamos haciendo las construcciones necesarias para introducir estas construcciones que serían la Cas9 y el RNA guía para introducirlas en el hongo y así poder hacer la interrupción del gen.